¡Aaah! 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 ¡Estoy pensé! Te doy 50 mil pesos por un momento. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo desde una de las ciudades más hermosas, no solo de México, del mundo, y no lo digo por quedar bien, el clima que impera en esta ciudad, su gente, su gastronomía, sus tradiciones, la gente tan talentosa que ha nacido aquí, todo, los municipios de Jalisco son hermosos, pero Guadalajara tiene algo muy especial, y hay que conocer su vida nocturna, una de las mejores de la República Mexicana, eso sí, muy conocida por su ambiente en donde está sanada de que algo suceda, algo está pasando siempre en la noche en Guadalajara, por eso hay lugares que cierran hasta las 6, 7 de la mañana, y si te vas a lugares más allá, pues te vas a encontrar fiesta más macabra, pero no estaré solo, me acompaña mi buen amigo, y también un gran creador de contenido en Guadalajara, muy querido, ya no solo aquí, sino en todo el país, GAFE423. Yeah, qué onda carnal, ¿cómo andas? ¿Qué tal, cómo te trata la ciudad otra vez? Maravillosa carnal, es que pues no sé, algo tiene Guadalajara. Yo quiero estar aquí, y Monterrey lo llevo en el alma, y no sé, algo aquí, y me pasa lo mismo en CDMX, y en todos los lugares. Vengo yo bien fumado anda, pero bueno, seguramente voy a fumar más, vamos a ver qué nos depara la noche, estamos en qué zona mi buen amigo. Estamos en la zona de Chapultepec, en la zona tranquila, o sea no es para tanto desmadre, pero está muy chulo para que tengas con la familia, con los amigos, con la novia. Varecitos, es como el precopeo. Sí, es una avenida bastante grande carnal, es grandísima la avenida de Chapultepec, pero también en las calles aledañas vas a encontrar muchos bares, muchos restaurantes. Vida, movimiento, movimiento. Aquí hay mucho movimiento hasta altas horas de la noche. En los baños es lo que vamos a buscar señores, en esta aventura entre GAFE y su servilleta, ya lo hicimos allá en el barrio antiguo, ahora vámonos a la zona de Chapultepec, en Guadalajara, por donde sea, pero con nosotros, acompáñanos en un radar más. No sean penosas, ¿qué andan haciendo? ¿Buscando guerra? ¿Verdad? No, no, venimos a convivir un rato. ¿De dónde son? De Ciudad de México. ¡Ahí, mira nada más! ¿Allá hay antras o qué? O sea, sí, pero nos mandaron por el trabajo a vivir acá, entonces... ¿Tienes un rato viviendo? Un año. ¿Te está gustando la adaptación, todo? Sí, de verdad me está gustando muchísimo Guadalajara y aquí los bares como que tienen como que otro ambiente diferente de Ciudad de México. ¿Cómo describirías que ese, no el tapatío, sino el que te encuentras aquí, ¿cómo son? ¿Intensos te dicen? ¿Qué onda? ¿Me gustas? ¿Cómo te ha tocado esa experiencia? Súper, la verdad sí son como más... ¿Quieres ser mi novia en la primera cita, no? Ajá, o sea, como muy... Sí. Y dicen, es que los de Ciudad de México son súper open mind, súper abiertos y así, pero la verdad la gente de Guadalajara es muy, muy, muy linda. O sea, a mi experiencia, son muy lindos, la verdad. No, y te digo, o sea, el ambiente como que la banda, o sea, como el regio, como de aquí, ¿sabes? Entonces, por eso me gusta. ¿Y si te gusta ese tipo de música? Me encanta. Y es que en Ciudad de México, pura cumbia. De hecho, mi papá me dijo, llegaste al lugar indicado, le vas al chivas, te gusta la banda, te gustan los hombres así, yo. ¿Le vas a las chivas? Sí, también. Nada más. Me fui la primera a esta Ciudad de México, pues pura cumbia y salsa, y dije, no, ahorita viene la mía, la de banda, y voy a lucir. No, 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 nunca pusieron banda. No, mucho, compañero. No les gusta, eso es más al norte, en Culiacán ni se diga. Tuve que enseñarme a bailar salsa porque banda nunca. En cuestión de seguridad, ¿te sientes padre acá? Me siento muchísimo más segura. Allá. Sí, me traje mi carro y me siento muchísimo más segura acá, que en Ciudad de México. Lo único que no me gusta es que manejan horrible aquí. Sí, sí, sí. No me digas, en Ciudad de México se manejan peor. Para mí es Monterrey, Ciudad de México y… Hijo, ese es… Mira, que hay un Reggio, un Tapatío, y una de alguien… Mira, me parece chiste de Polo Polo esta mierda, compañero. ¿Qué, mamá? A mi parecer, sí. O sea, los de Ciudad de México manejamos como que cuidadosos, alocados, pero pues no chocamos tanto. Pero aquí, dime, dime si no, un choque y ya, valió. Yo voy a poner… Yo me voy a poner… ¿Cómo te llamas? Andrea. Yo me voy a poner del lado de Andrea aquí, mi buen gafé. Y el capitalino maneja así porque es la necesidad. Aventar el laminazo a veces es la necesidad. Sí. ¿Monterrey, carnal, ni siquiera voltean? No, Monterrey, sí es gacho también. Van a caer ahí, se meten y yo sin esto, mames. Mira, alguien en patines, me encanta la gente en patines. Parece alguien que… Mira, de hecho, bueno, que sea una buena noche, eh. Muchas gracias. A lo mejor es un buen augurio que hoy viene algo, no sé. ¿Semana en Uber o qué? Claro, todo puede pasar, mande. ¿Semana en Uber? No, traigo carro, es lo malo. Ah, bueno, pues dale tranqui entonces, eh. Gracias. Cuídense, chicas. ¿Qué pedo? ¿Qué te trae por aquí por Chapu? No, pues, con los compas. ¿Te diste a cotorrear? Al rato el AME, Simón. ¿Sí se pone bueno? Sí, después de las doce empieza… ¿Qué voy a encontrar, carnal? De todo, güey, la neta. Se genera ahí en el AME hasta las siete de la mañana. O sea, en el AME, así le dice la bandita de Guadalajara, el AME. ¿Cuál es la primera vez que fuiste? Simón, hace como dos años. ¿Cada cuándo vienes aquí, carnal? ¿Cada semana o…? Sí, una vez al mes. Es parte como de la vida nocturna del Tapatío, ¿no? Sí, sí, sí. Ya si está con un after, pues ya te vas a la media ahí. Si quieres ir a un avión fresa es Andares, ¿no? Sí. Andares, ir a República y esos pedos, ¿no? Mis Reyes Tapatíos de Zapopan también. Y luego, si quieres ir a un malandro, es ahí por donde dice Gafes, San Juan de Dios. San Juan de Dios. ¿Lo llevamos o qué, carnal? ¿Vámonos? Ah, sí, sí se pone también intensito el pedo. Ah, es que allá sí es otro pedo. El inframundo Tapatío. Es como entrar a una de las puertas del infierno, güey. Carnal, se me antoja. ¿Has de cuenta la misma avenida que es Calza de Independencia? Lo mismo, pero ahí no encuentras relajado. Encuentras mala muerte, güey. Neta, carnal. Y también cierran hasta tarde. Es que aquí a la fiesta es hasta tarde, me he dado cuenta. ¿Qué andas haciendo? ¿Saliste a divertirte? Me valió madre, me paré aquí en media avenida. Ah, estabas manejando, compadre. Estaba manejando, pero dije… ¿Traes Uber o qué? No, no, parezco, pero no. ¡No! Pregunto porque también me ha tocado platicar con buenos ubers por acá, carnal. En la vida nocturna, ¿cuál sería el consejo que usted da haciendo de Guadalajara? Pues no andar en la calle porque está muy peligroso. ¿Cómo, carnal? Pues se ve un chingo de gente. ¿Por aquí está peligroso? En esta esquina salta. No, no te mames, güey. No, pues lo bueno. No, fuera de pedos. Robo a mano armada. ¿Se puede acá? ¿Si hay mucho? Sí, de repente suena mucho. No por este lugar porque sí, aquí está muy bien protegido. ¿Tonalá o dónde hay que ir para que lo salten a uno? Ahorita escuché que te dijeron del Inframundo. ¿Quieres ir ahí? ¿Dónde es ese Inframundo? ¿Dónde es? Tonalá, Tlacomulco, allá por San Pedro, por Camino Zapotitlano. No, pero tío, lo que es cierto, güey. Si quieres ir a lo chido y ya no regresar acá. ¿Y ahí hay fiesta? ¿O es bandita conflictiva nada más? Me refiero, si hay fiesta, ¿vas a encontrar un antro ahí de mala m*** o algo? Ah, son lugares arrabaleros, le llama. Si quieres divertirte, estás en el lugar correcto aquí. Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ni muy muy ni tan tan, ¿verdad? O sea. De hecho, aquí lo ponen como el punto medio. De Guadalajara para allá es arrabalero. De Guadalajara para acá es como zona fresa, zona popis. Ya no saltan. Entonces, esto es como en el malecón de plena avenida. Esta avenida es Chapultepec. ¡Arriba p***o! ¡Qué chulada! Ah, trae un niño ahí, se va a hacer mierda chinga de madre. ¿Este entonces es Independencia? No, es Chapultepec. Chapultepec, por eso es la zona de Chaput. ¿Qué onda? ¿Dónde se va o qué? ¿Cuál es el plan acá en Guadalajara? Platícanos. Ah, bueno. Pues el plan es primero para copiar, por ejemplo, les recomiendo a la Insurgente, que viene siendo la de la esquina y esta. Sí. Pues hay promociones, hoy tengo las promociones de cerveza y todos los tragos al 2x1. ¿Tú trabajas en uno, o sea, en varios lugares puedes, o sea, te va bien si le llevas gente, digamos? Pues trabajo de hostess y sí, a veces de RP también está Rácata. Ok. Que es... Ahí es Perreo, ¿verdad? Sí, que es uno de los mejores lugares que hay aquí. O sea, ¿te puedes ir al antro después de aquí, mi gafia? ¿Es precopeo esta zona y los antros están aquí mismo? Sí. Ok. El de Rácata está aquí a la otra cuadra. Está bien. Y, pues, este, tanto precios como ambiente, pues... ¿Se pone bien desde el jueves o miércoles? O sea... Abre de jueves a domingo. Ok. ¿El lugar más calientón aquí en Chapultepec, cuál es? Pues... Está caliente, a la plaza está caliente, ¿no? Ahí está, da cabrón para que vaya. Ah. Pues... ¿Sí hay? En Américas yo digo que no. ¿En Américas dónde está? ¿Es para allá? No, está hasta allá. ¿Está hasta allá? Como a cinco o seis cuadras. He escuchado una fama, Gafé... ¿Cómo te llamas, mi estimada? Este, Isabel. Isabel, he escuchado que hasta las seis de la mañana y hay de todo, ¿no? Pues, viene cerrando como a las ocho de la mañana. Wow. O también está Coco, que también es de puro reguetón, pero ese también es after. Y se cierra también a las ocho o nueve de la mañana. Muy bien. Pues bueno, allá nos dirigimos. ¿A dónde vas a ir ahorita, entonces? Pues, ahorita, a las... No sé si quieran de Andro, pues a Rácata. Está bien. Antro y vamos a la Américas y vamos a seguir conociendo Guadalajara. Gracias, Isabel. Sí, no, pues tú interrúmpele, no pasa nada. Estás toda tatuada con madre, qué chulada. Un lienzo es tu cuerpo, ¿no? Sí. ¿Todos tienen un significado? La neta, no. No, es nada más. O sea, más fácil te puedo decir. Tengo un taquito y... Ah, de hecho, tengo una sandía. Sí, veo una sandía. O sea, te los vas poniendo conforme te van brotando. Tengo... Tengo un ocelote. ¿Pero por qué la sandía? Porque... Ay, me la tatué con mi AIDS. ¡A la madre! Algún... ¿Naranja? ¿Sandía? No, mi media sandía. Ah, vengan, vengan. ¿De dónde vienen? Lake Elsenor. ¿De dónde? Lake Elsenor. Este... ¿Al norte? Pues ahí para allá, pues cruzando. ¿Colorado? Cruzando ya, pues el... Va puro güero, va chinga. Eh, ¿cuántas llevas ya? Ay, las chicas. ¿Se pone bien? ¿Va a venir un antro? ¿A cuál vamos? ¿A dónde nos vamos? Aquí, tenemos tequila. ¿Quieres? ¿Empiezan a tomar desde temprano? ¿Cómo funciona? Sí, pues... Así es el chiste, ¿no? Es el chiste, completamente. Si estás en Guadalajara, tequila, ¿te está gustando? ¿Lo está recibiendo bien tu cuerpo? Oh, mi cuerpo le encantó. ¿Te pone caliente? Es algo que tiene el tequila. No, eso no ocupa tener el tequila. A mí me gusta el tequila y yo le gusta el tequila. Es correcto, no lo digo de broma. Sí tiene algo el tequila que es medio... Oye, huele bien rico, qué pedo. Eh, huele bien, pues a m*****. Huele a m*****. Huele a m*****. Huele a m*****. A perfume. Desde las 12 de la tarde está pisteándola. No mames, sí te ves, te ves, eh. Eh, échate un toque. Échate un toque. No le haces. Yo sí. Estaría bien, hombre, que salga. No traen m***** por ahí, compadre. La van... No, no, no te pones. ¿Cuánto quieres? Dice mi compadre. Eh, ¿a dónde van, carnal? Ok, ¿cuál es el plan? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van, carnal? Contra la Undertaker mejor aún. A chingón, carnal. ¿A dónde? Pues no sé. ¿Los invito a dónde? ¿A ellos o cómo? Ah, las invito a ustedes. Pues ustedes díganme. Yo quiero ir a las Américas. ¿Dónde está ese pedo? En las Américas, ¿cómo vergas? No sabes dónde está. Pues es la primera vez que voy a ir, huele. Es muy temprano para ir a las Américas. ¿A qué hora se va ese pedo o qué? ¡Más tarde! Un gustazo en conocerlos. ¿Son de acá o qué pedo? De Guanatos, compadre, qué chulada. Aquí hay Buena Vida Nocturna. ¿A dónde recomiendan ir a la banda? Estoy preguntándole. ¿Banda? O sea, a la raza que ve a la gente. Pues aquí en Chapultepec en general. Aquí en general te metes a cualquiera y van a... A las 11, 12 en las Américas. ¿Te vas a un antro también cerca de aquí? La neta, la Américas es lo mero mero para amanecerte, carnal. Al final, el after after es en América. ¿Quieres sacar una morrita moral distraída que te la p*** toda sudada, compadre, así? Mira, yo creo que este carnal es el que más sabe. Este es el que más sabe. O sea... Y aparte hicieron hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Te da igual? No, no te he mirado en los videos de... ¿Qué te haces? Sí, qué chido. No, es cierto. Yo cotorreo con la banda, así como cotorreo contigo. El gusto es mío. ¿Cómo te llamas? Teresa. Eh, pues cotorreate con la banda, ve. Vienes con tu amiga, te encuentras a 4 peladasos y ni siquiera los estás cotorreando. Me cotorreas a mí. Estás casada. Ah, estás casada. Los Ángeles. Ya que no. No. ¿Y ustedes qué salieron a hacer el día de hoy, carnales? O sea... No más. Tequila. ¿O qué? ¿Traicionarían su guanato si no fuera tequila lo que toman? Vá, compadre. Pues... Tal vez esa, güey. También. ¿Cuál se toma acá, carnal? Bohemia. Pues tenemos que ir a lo que nos veamos encontrando, nos vamos metiendo. El Genesis, ¿no? Nombre más de table, compadre. Es más con galo. Pues es de... Amigues. ¿Está por aquí? Para el aniversario va a estar el vato que... Bueno, los DJs que cantan la rola esta de... La rola esta de... Donde está el Todopoderoso. ¿Es la de la película? La de la película. La de Jim Carrey. Simón. ¿Y los DJs que salen ahí? Va a estar para su aniversario. Eso me dice. ¿Estás muy enterado, perro? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Manzanillo, Colima, carnal. ¿Qué estás haciendo acá? Aquí vine por viajes de negocios. ¿Tienes paisajes cuando vienes de Manzanillo para acá? Más o menos. Sí, el volcán de Colima. Pero es prácticamente todo. Lo demás está para la... Los bloqueos, varios huachiqueros ahí. ¿Pero te toca manejar un camioncito? No, pero ya me ha tocado la experiencia de irme de viaje y la neta sí es una putiza. Y hoy decidieron ya después de la chamba salir un poquito a... Sí, a ponernos bien pedos ya. A buscar también quien se distraiga, ¿no? Quien se distraiga también. ¿Y luego mañana jalan también? No, ya nos vamos de regreso para nuestro rancho, ya. Mamalón, pues se lo ganaron, compadre. Pásensela chido. Me imagino que fue una semana ardua, complicada. Busquen a la tapatía que se distraiga y con consenso logren consumar el acto. Ya está. ¿No está casado usted, señor? No, 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 no. ¿Se vale hoy? Mmm... Sí, tal vez. Ah, la dudó, la dudó, gafé. ¿Hay alguien ahí que se va a enojar o qué? Sí. Aguas en Plaza del Sol porque después te confundes con... A veces hay morras que traen manzana de Adán que ya te asomas bien y parece frutero completo. No traen manzana, traen un platanote acá, compadre. Algo que me llamó la atención, mi buen gafé, fue que llegó un motociclista y se bajó un wey, yo pensé que era un dealer y iba a entregar una dosis o algo. Un porrillo, pero... Un porrillo, no. Todo lo contrario. Sí. Un toque, pero diferente toque, güey. Por andar juzgando, fíjense, es una labor bien honesta la que hace, que platíquenme qué onda, cuál es el modelo de negocio. Pues los tradicionales toques eléctricos. Toques, ¿verdad? Así como tal, ¿se bajó Toto, tu hijo? Es que luego se baja con una m***a flaquillo de una moto, pues uno piensa que va a entregar una dosis o algo, compadre. Sí es. Esta es la tradicional maquinita de toques. No, no empieces, güey. No, 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 güey chico. Bueno, aquí, vamos a hacer un círculo con mis hermanos. My friends, my friends. No, come on, my friend. Why not? Yeah, yeah. Toques, toques, toques. ¿Nos vamos a agarrar de la mano? Vamos. Muy bien, vamos. Vamos. Agarra tu ese. Agarra tu ese. Ven, ven. Compadre. Tú empiezas. Tú abre. Tú no vas a agarrarte así. Agarrate así. Agarrame la mano. ¡Chinga! Yo soy bien c***. No se vayan, nani. Come on, man. Come on, come on. Come on, come on, come on. Agarra tu aquel café. Estuviste en la militar. Estuviste en el ejército, cabrón. Así son los tradicionales toques. Uno por uno, uno por uno. Sí, sí. Agarrrrrr. Agarrrrrr. Esta es cero. Agarrrr. Este ven que traj- ¿Qué? ¡Que? Eh, pampo, una más. Agarrrr. Te está dando un orgasmo. Agarrrr. Agarrrr. ESTÁ PESADO, NO, NO MAMES, NO MAMES NO, NO MAMES NO, 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 NO MAMES, NO MAMES NO, NO TE PASES DEL ANS Earth SI ALGUIEN TRAE MARCAPASOS SE VA A LA VEA EL ÚLTIMO ESTUVO BIEN LOCO EH ¿Qué? ¡Qué feo ¿Qué? ¿Qué feo? ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué estás haciendo en Guadalajara? Nada. ¿Has probado? No, no. 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 Bueno, es una sana cultura. ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿Cerveza si te gusta? ¿Tequila? Un poco. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Isaac. Aquila, Aquila. Bienvenido conocerte mi amigo. Dios te bendiga. Adrien. Adrien. Mucho gusto. Gafe. 423. Mucho gusto. Mucho gusto. Isaac. Mira que buena vibra. Te pasaste de lanza compadre, están bien chidos. No llegaste al 8. No llegaste al 10. No, güey. Vi como le diste todo. ¿Hay gente que te llega al 10? Sí, güey. Sí. Pero ya están... No. Ah, no te quedan. Te deja hasta una... Hasta una pinche sensación, güey. Hombre, la siento todavía en las manos. Esta madre es lo mejor que el Viagra, güey. ¿Pero es más fuerte entre varios? O si no hace... No es lo mismo. Es que es un circuito. Está girando. Entonces, si lo agarra Adrián, hay más pedo. ¿Por qué? Si lo agarra él solo. Sí, sí. A lo mejor directo. A mí lo que me da miedo es directo. No sé por qué traigo ese pedo. Pero es corriente alterna este pedo, güey. Esta madre es de que no te de miedo, güey. Si te da miedo, obviamente... Adrián no tiene miedo. Oye, esta madre... A huevos de... ¿Cómo es el negocio? Tan loco, güey, ni de pedo. ¿Cómo es el negocio? O sea, se baja Toto, los toca así como que ahí están. ¿Y cuánto cuesta? O sea, ¿cómo está el pedo? Nosotros cobramos 20 pesos o 30 pesos en terapia. Cuando están tranquilos, despacio, o 20 pesos. Cada persona. Cada persona es lo que cobramos, 30 pesos. ¿Y se le van de bar en bar aquí en Chapú para...? Chapú, Andares, Valle Real, Chapalita... Las zonas de Desmadrito, ¿eh? Todo el show. Qué chulada, la neta, la vida nocturna en Guadalajara. Eso es lo que haces tú, güey. Yo la fabrico. Yo las hago. ¿De dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere, pues, autoemplearse porque es una chamba muy leal. Todo el tiempo estoy aquí, todos los días. Bueno, que te busquen, compadre. ¿Cómo te llamas? Adrián, igual. Tocayo. Chingón, carnal. De chiles, de chiles, de chiles. Gracias, gracias por los toques, gracias. Mi buen café, continuemos. Gracias. Ya empiezan los barecitos. Platícame. Ya empezamos a la zona de bar. Ok. ¿Cómo funciona? Que te da cuenta que tú te puedes meter a cualquiera. Hola, buenas noches. Se supone que sí, no hay pedo. Aquí es un lugar más tranquilo, carnal. Ok. Aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos lugares tranquilones, como aquí en Chapultepec, que puedes venir a pistear con tus compas tranquilo, platicar con la novia. Sí, o sea. Ahí los de Mala Muerte, que es en San Juan de Dios, que ya conoces. Esas son... Pongales acá, sangre, sudor, seco, todo ese pedo. Ahí vas a encontrar pedo seguro. Ya, y aquí, por ejemplo, le podemos dar o para allá, o para acá, va. ¿Dónde está el Américas? Es el que me dicen mucho. Está, creo que de aquí lado. Ok, ok. Lo veo bien formal. Digo, se viste usted muy bien, pero, pues, parece que salió de la oficina. Pues, no, vengo de vacaciones desde Tijuana. No mames, cabrón, la tía Juana. Allá no hay bares o qué, carnal. Sí, claro que sí. Pero es diferente, es diferente. Aquí está bien chingón. Me sorprende mucho. Tengo que hacerle la pregunta, carnal. ¿Te probaste la torta o gana? La he probado. ¿Te gustó? La torta. Sí, sí. La torta gana, güey. ¿Sí te gustó o no o no? Sí, güey. ¿En bolsa se la comió? Fíjate que no. Porque ya es que la banda se la come en bolsa, aquí. No te estoy arboreando, la neta es que la banda se come, la bandita realmente, Tapatía se come la torta ahogada en bolsa. A mí la consistencia no me gusta. Es que le gusta, a los de Monterrey les gusta dura. Es correcto, un poco más duro. Todo más duro. Crocante. Dejo solo de la comida. Manejalo como crocante, mi buen gafe. ¿Usted cómo se llama, mi estimado? Luis Fernando Torres. ¿Y luego de Tijuana viniste de vacaciones a Guadalajara? ¿Así? Se casa uno de mis mejores amigos. No, buen fin de semana te espera, ¿no? Ah, sí. Borrachera, te vas a meter hasta el dedo. Si Dios quiere. Ah, me daré una chupada a un molly, güey, para que veas cómo te van a dar ganas de que te den marcha por allá. No nos desviemos, compadre. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Viene a precopiar primero, luego al antro? Pues venimos de cenar, nos la hemos pasado comiendo aquí. ¿Qué ha comido? Platícale a la banda, compadre. Pues mira, taquitos, carne en su juego todavía no. ¿No? Me compadre. Hemos estado como que en la parte acá hipster y todo ese pedo, entonces todo es como que chiquito, pero está rico. Le mando un abrazo a toda la banda de la tía Juana. Vamos a estar allá con Hermanos de Leche, por cierto, en el foro antiguo. Así se llama, ¿verdad, David? El foro. El foro, es el foro, no es antiguo, es el foro nada más. Es un lugar bien chingón. Por allá vamos a andar. Está bien, carnal. Pues bueno, un gustazo en conocerte. Qué buena vibra tienes, carnal. Y qué formal lo vio usted. Qué bien se viste su novio. Mire, ya se nos juntó el ganado, chinga. Pásenla bien. ¿Qué onda, carnal? ¿Puerto de Puerto Rico? ¿Esta pedo lo traes desde allá, carnal? Ah, ¿y en el vuelo te dejaron, perro? Se lo metió a los huevos, mi compadre. ¿Me vas a ver a Ingle? ¿Me gustarán los huevos? Compadre, platícame justo de la mojita en... ¿Es de Costa Rica, dices? ¿Puerto Rico? Sí, pues ando viviendo en Los Ángeles. ¿Sí? Sí, pero nacido en San Juan. Y esto lo trajeron desde allá, compadre. Claro. Qué chulada, güey. Sabe muy bien. Este está muy bueno. ¿Por qué vibra, carnal? ¿Vas para hacerte en Los Ángeles? Tenemos, de hecho, disponibles Joints by Necte en dispensarios que puedes encontrar en nuestra página. ¿Qué les está pareciendo Guadalajara, carnal? Este es el tuyo y este es el tuyo. ¿Es su primera vez en México, carnal? No, no, no. ¿Ya conocían, carnal? Venimos el año pasado. ¿Qué andan haciendo por acá? Los veo como artistas, pero ¿son artistas? Sí, va. Es que la sangre allá, en verdad, algo tiene, le pone un don genético. Ustedes tienen un talento bien cabrón para las artes, güey. De famosos, pues obviamente la más fácil es Bad Bunny, pero... Déjenme, corríjenme si me equivoco, pero... ¿De Puerto Rico también vamos a encontrar Chayanne? No, Chayanne es de... Sí, Chayanne es de allá. ¿Cómo no, Arcángel? Marc Anthony, güey. ¿A él le gusta la mierda, güey? ¿Y ustedes? ¿A Marc Anthony sí le gusta la caspa de diablo, hermano? Se ve claramente. ¿Y ahí qué hacen? ¿Cuál es su propuesta? Estamos en un torneo de polo acuático. ¡Mamé! No te creo nada. Nada es cierto. ¿Seleccionados nacionales de Puerto Rico, ustedes? Algunos. ¿Vienen a nivel cómo es el torneo? Platíquenme, güey. Bueno, está... ¡Mamando! Me está c***o, güey. Bravo, bravo, bravo. Promete. ¿Qué juegas tú, por ejemplo? ¿Qué posición? ¿Qué posición juegas? Wing y driver. Por el izquierdo, por el derecho. ¿Cuál es la clave para jugar bien Water Polo? ¿Fuerza en las piernas, en las manos, en todo? La resistencia. ¿Tú cuando juegas Water Polo puedes alcanzar a tocar con los pies el...? Como en la piscina de clavado, que son 20 pies para abajo. ¿Estás flotando como perrito, güey? Flotando. No, aparte tienes que... ¿Y ahora contra quién juegan? ¿Es selección o es a nivel clubes? Jalisco. ¡Ah! Y allá están los de Jalisco. O sea, ¿ustedes lo sacaron hoy, va? A ver, ven, pero... Eso es hermandad, gafé. Oye, 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 pero... Pero están conviviendo... Sí, o sea, pero... ...quear a la loquera. A ver, a ver, a ver... ¡Aja! La baraja... Luego luego... Haciendo transacciones... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el último torneo? A ver, me platico... No, pues los ganaron. ¡No mames! ¿Cuánto ganaron ellos? No me acuerdo. Pero, ¿les ganaron a ustedes? Ellos a nosotros. ¿Qué les gusta de México, carnales? ¿Al Chile? Platíquenme. ¿Al Chile? No nos gusta... Me gustaba Marqué. Sí, me encantaba Marqué. El que le dio una en su madre a Paquiao. Es correcto. Nos gusta, hay muchas... Hay muchas cosas de la cultura de Puerto Rico que también a los mexicanos nos fascinan. Ojalá un día estemos por allá, mi buen gafe. Pero aquí se nos juntó el ganado y ni hemos caminado, carnal. ¿Está ya listo para la pedita hoy? Ya, ya, ya estoy listo. Estoy listo para todo lo que se venga contigo. Carnal, ¿de dónde eres? ¿De aquí de Guadalajara? De Guanatos, aquí mero. ¿Por qué le dice Guanatos? ¿Te ha contado tu papá por qué le dicen mi Guanatos? La neta no, pero sí sé de dónde viene Guadalajara. ¿Guadalajara? Platíqueme entonces, ¿de dónde viene? Viene del árabe de Guadalajara y es río que corre entre las piedras. ¿Qué estudias, hermano? Estudio de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Excelente. Pudiste haber ido por administradora, pero se fue por INME. INME. ¿Y en qué semestre vas? Voy en primero, estoy esperando no darme de baja todavía. ¿Por qué? ¿No te está llamando la atención la carrera? ¿Te está pareciendo difícil? Complicada. ¿Está complicadita? ¿Cálculo, renal, todo ese pedo? Sí, güey. Cuando te hacen el examen duele, la neta. El del tacto rectal también es un examen. A mí me hacen una endoscopía el martes, ni te digo. Ni me digas. Lo bueno es que no es colonoscopía, sino si estuviera bien contento. Mi estimado, ¿me dijo su nombre? César. César. César, como el buen emperador romano antes de Cristo, Julio César. Mi estimado César, ¿cuál es tu expectativa el día de hoy? ¿Vienes con amigos? Sí, mira, vengo con mi cumpleañera. Vengo con mi cumpleañera. ¡Eh! ¡Cumpleañera! ¡Eh! ¡La cumpleañera! ¡Cumple 20! ¡Cumple! ¡Cumple! ¿De qué juegas? ¡Ande! Soy delantero del Atlas. ¡Van a ganar! ¡Ay, perrote! ¡Métele un toque! ¡Métele un toque! ¡Eh! ¡Métele un toque! ¡No, van a ganar! Te doy dos mil bolas y le metes un toque. Dos mil pesos. No me lo das. Sí te los doy. ¿Los traes ahí, David? ¿Los traes? Ahí está. Sí le doy dos mil bolas. No me lo das. ¡Eh! Pero métele un buen toque, cabrano. Te lo vas a llevar a los pulmones. ¡Ándele! ¡Métele un buen toque! ¡Pa' adentro! ¡Pa' adentro, cabrano! ¡Ah! 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 ¡Qué! ¡Ya no damos dana! ¡Ya no damos dana! ¡Ya damos dana! ¡Ya damos dana! ¡Taba! Tú sí te ves que tienes chamba. ¡No, estamos trabajando! ¡No, hombre! ¡Estás loca! Ella está enterita. Está enterita. O Rappi, o Didi, o no sé qué sea. ¿Qué andas haciendo, carnal? Pues Akira terminando de chambear, carnal. ¿Cómo te fue en el día? ¿Cuánto sacaste? Apenas mil baros, güey. ¿Mil baros? Eh, pero dices apenas. ¿Son poco o qué? Pues sí, güey. ¿Los sacan diariamente? Ah, bueno, no, no. Si le pegaste once horas, sí fue bajo, carnal. Sí, güey. Le pego once horitas, más o menos. Como ciento cincuenta por hora. Pero hoy estuvo bajo, güey. No me la vas a llorar. Como que ya no traigo lana para darte, compadre. No, no, no. Sí, sí, sí. Hoy no traje dinero. No hubo presupuesto. El puro vuelo nos lo gastamos en eso. Pero si tuviera te alivianaría, carnal. Muchas veces puede venir hasta unos porritos dentro del... Y no hay pedo. Sí, güey. Nos toca llevar de todo. En el Uber Flash nos toca llevar paquetes de... De todo. ¿Usted había tenido la policía por ese pedo, güey? No, güey. Sinceramente no, pero a compañeros sí. Pues no hay pedo. O sea, uno nada más está llevando su paquete y ya. Joel, son un ching once horas. ¿Cuánto en un buen día le sacas y le pegas esas? Pues yo creo que mil tres, mil cuatro. Al mes te andas llevando unos dieciocho varitos. ¿La propina cómo la recomiendas para la racita? ¿En físico o que te lo den ahí? Pues mira, cuando es en tarjeta, carnal, conviene mucho la propina por la aplicación. Ya que es el diez por ciento en Uber, ¿verdad? En Rappi y en Didi es otro pedo. Y la viene en la banda cuando quiere dejar su propina en efectivo, pues está perro, ¿verdad? Me ha tocado que he escuchado que les rebajan impuestos por las propinas, ¿no? Sí, de las propinas los van a tener. Sí, se los dan. Yo, la neta, prefiero dárselos en físico que les entre completo. Pues nada, siempre. Epa, epa, epa. Que entre con salivita, con salivita. No, pues igual en un restaurante la propina en efectivo siempre va a ser mejor. Y recuerden que si no le escupimos a su comida, ¿no, compadre? O nos robamos, cancelamos orden, ya te la sabes. Ahí en soporte técnico lo reportas el pedido como... Tú te la sabes, ¿a poco no? No, ya tratamos de hacer todo bien para andar al cien. ¿De ahorita a tu casa o qué, carnal? ¿Ya a descansar o qué? De hecho sí, güey, te vi, me regresé, ya iba a descansar. Y te vi, me regresé, dije, ah, no mames, mira qué perro, güey, que no sacan guanatos. Me gusta que le dicen guanatos a Guadalajara. Sí, guanatos. ¿De dónde viene ese pedo, carnal? Ya te lo sé, güey. Eh, cérrate ahí porque se te van a asomar los huevos. Ahí, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mira nada más, güey. Te paré porque te vi. Qué chula, ¿de dónde paraste? Aquí, ahorita es allá. ¿Venías caminando? Sí. Mira, oye, me llama la atención, mira, eres agraciada, pero sobre todo vienes arreglada. Me imagino que esta es la pre nada más, ¿verdad? Sí. ¿Viene fuerte la noche? Es que yo trabajo en varios antros. Ok. Entonces hoy trabajo ahí arriba, por si quieres ir. Estás haciendo la labor conmigo, o sea, uno pensando que vienen porque hace uno trabajo bien, miga, fe, y no. Están haciendo el trabajo con uno. ¿Trabajas en alguno que sea así como de mala muerte? ¿O todos son así como tranquilones aquí? Son decentes. ¡Te amo, cabrón! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias, hermano! ¡Dios te bendiga! ¡Ah! ¡Qué chula la gente! No, hombre, de verdad. Es así grifo, güey. No está el culo, compadre. Y ya venía yo bien grifo, eh, porque me gusta eso de Guadalajara, que uno puede fumar m***a. Y como soy blanco, no me dice nada. Mi estimada, ¿cómo te llamas? Ale. Estás trabajando yo también, así que vamos a aprovechar para amplificar tu trabajo. O sea, puedes hablar del lugar, es varios los lugares que te contratan para esto. ¡Ah! Mañana trabajo en varios antros, pero en el más como top. Este, es Ambia y ese es nuevo aquí en Guadalajara. Es de Monterrey, a lo mejor lo ubicas. Sí, como no, ya llegó el Ambia aquí entonces. Sí, está perrísimo. Este, está aquí en Guadalajara y mañana va a estar el de Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo de la bebé. ¿Sabes quién es? Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo de la bebé. Ese va a estar mejor. ¿Cómo se llama? John Lucas. Te invito también si quieres, te regalas perlas también. Mira, ah, regalar shots es buenísima. ¿Esa qué tan efectiva es? A la gente sí, ¿verdad? Sí, y regalar perlas más. ¿Y cómo te va? Por ejemplo, le preguntábamos a Joel cuánto gana café. ¿Cómo te va en esta chamba metiendo gente, haciéndolo bien realmente? Es una chamba muy, muy honesta, muy leal y muy chida. ¿Cómo te va al mes? Pues bien, pues soy foránea y me pago mi renta y pues mi todo. ¿Buen mes entonces y más de 15 mil pesos? No, bueno, yo no. ¿Qué es? De Vallarta. ¿Qué, Vallarta? Yo también trabajaba en antros, en Estrana. ¿Pero por qué está acá? Pues me mudé por unos pedidos. Ah, carajo, ya. Bueno, pero para eso tenemos agafe. ¿A quién hay que quitarle la... No, ya me encargué yo. No, ya me encargué, ya me encargué. ¿Tienen agua? ¿Para poder pasar saliva? Sí, me está dando la seca terriblemente. Bueno, todo bien. Entonces, como quiera Guadalajara tiene una vida nocturna similar a la de Puerto Vallarta o qué dirías? Similar, siento que en Vallarta hay fiesta más días, pero siento que la fiesta está más loca aquí. Aquí son más peleoneros. Es que en Vallarta la gente como va de vacaciones van amigables y aquí la gente pues como aquí vive, mucha, no digo que todos, pero mucha gente sí se pone raro. Yo percibo eso, fíjate, que en Guadalajara no es mal pedo, pero hay gente que sí es más cerrada agafe y si te le quedas viendo o un pechazo de esos de antro, van a aprovechar para hacértela de pedo. Y tú cómo ves, por ejemplo, el cortejo de los tapatillos, también son... Son muy detallistas. Muy buenos, pero... Sí te dicen luego luego lo que sienten, ¿verdad? Sí. Venga, vengase conmigo, le dicen. Ajá, ese día. Y bueno, tú tienes la libertad total de si te gusta decir, sabes que sí, si no, no, o no combinas trabajo con... Pues si me gusta alguien y sé que aparte, pues es alguien que va a gastar chido, pues me lo cotorreo. Pero ahorita ya no, porque tengo novio. Pero viste la mentalidad de negocios primero de que si gasta chido, me lo cotorreo. No, 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 bueno, cuando estoy soltero. Claro. No, 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 no lo vamos a poner. Bueno, sí, Mau, sí, ¿no? Es algo bueno. Bueno, Alejandra, nos dice Mau, mi buen Mau, que es mi socio, lo adoro. Bueno, entonces la invitación es para que vengan aquí a la zona de Chapo. No solo en el que tú trabajas, la verdad es que todos son buenos, ¿verdad? Sí, todos son chidos. De hecho, ahorita voy a otro, Aura se llama, que trabaja con varios. ¿Andas? ¿Andas en todo? Sí, obvio. ¿Y hasta las seis de la mañana le das o qué? No, a las tres. Tres. ¿Y si se pone bueno? Pues a las tres salgo, pero si está divertido y me quiero quedar, me puedo quedar, pero yo siempre prefiero irme pues a descansar. ¿A qué horas empiezas, 10 y agafe? A 11. Bueno, Ale, pues éxito y que sigas triunfando y que te vaya muy bien en Guadalajara y si vuelves a Vallarta, con cuidado. Igualmente. Cuídese mucho, ¿eh? Ándele. No, porque sí me asustó, compadre. Pues no, carnal, ¿qué te trae por acá? ¿Qué andas haciendo? Vine a salir con mi novia. ¿Salimos a Cotorrea? ¿Verdad? En la noche aquí en Guadalajara. Me inicia Chapu. Sí, sí. Para la novia, carnal. Muchas gracias. Para la novia, carnal, porque nos diste un toque. Ahí está, mira nada más qué detalle, bonita pareja. ¿Cuánto llevan, carnal? Llevamos, ya vivimos juntos, llevamos juntos como dos años. No, en pecado, viviendo en pecado, en unión libre, es lo más bonito que se puede hacer. Yo estoy muy de acuerdo con eso y me gusta la seguridad de que es un caballero y le carga la bolsa a su novia para que no se la ponga. ¿Hay robos aquí, carnal? Pues a mí nunca me han asaltado, carnal. A mí tampoco, ni en Monterrey ni aquí, carnal. De hecho, hace dos días le dije que tenía ganas de fumar con Adrián un toque. Ya se le cumplió mucho. Mira, decretó, decretó. No es nada especial fumar conmigo, la neta. Soy un individuo como tú, como todos, carnal. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Perdón, carnal. Eh, carnal, ¿neta sí lo habías dicho, güey? Sí, sí, neta, neta. Puede ser, pero aquí la banda también puede empezar a caminar y fumar y no pasa nada, carnal. Pues, obviamente, te paran la ley, sí, sí, sí. ¿Y si te paran qué? ¿Un 200 o...? Hacerte güey, aventarlo y hacerte güey. Son flexibles, ¿no? O sea, tampoco se ponen muy... ¿Cómo dirías que es la poli de acá de Guanatos? Pues, qué dinero, nada más, qué dinero. Como todas las polis de México, carnal. Oye, y en Chela, ¿cuál es la que toma el tapatío, dirías? Chela, así, normalmente. Pues, la básica, Corona. Corona. Sí, nunca falla Corona. Pacífico. Oye, en Vallarta se toma Pacífico mucho y yo veo, acá se toma Pacífico. ¡Muy lejos! 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 ¡Saludos a la... ¡Muy lejos! ¡Ten, una flor! ¡Una flor! Mira, ahí te va. Es plástica, es plástica. Soy de Nayarit. No más. ¿Nuevo Nayarit? Allí, ya ves que antes se llama a Nuevo Vallarta de Nuevo Nayarit. Eh, cuídate, mi buen carnal. ¡Dale un beso! Gracias por fumar. Cómo no, cabrón, cómo no. ¡Qué buena calidad! ¡Todos nosotros! Oye, espérame, platícame de ti, ¿qué andas haciendo? Yo ando tomando. ¡Qué muy buena vibra a ella! Las de Nayarit, así somos. ¿Tienen una alcaldesa no en Tepic, no ustedes? ¿La Geraldine? Sí, ¿verdad? ¡Que vale! ¡Me lo digas! No digas eso. Edita, lo digas. ¿En bucerías dónde vives? Aquí, güey. Ya, aquí en Guadalajara. ¿Y viniste a estudiar o qué? No, soy ortodoncista. ¿Qué? ¿Invisalign aplicas? A huevo. Sí, pero la dejas caer al cliente. La que quieras te dejo caer. ¡Ay, no me se ven! Yo voy a hacer un statement aquí, una declaración. Los que tienen carillas están tomando un atajo. Miren nada más, ortodoncia, no tomo atajos, sonrisa mamalona, sin tener carillas. De ahí salgo de pobre. ¿Cómo te llamas? Diana Tapia. Pero traes una peda bonita en la que te paraste a tiempo. Ajá. Ve como nada, no mames. No anda peda. Claro, te tomaste un... Bueno. No andaste el... Lo de grifo, pero... Si anda peda, nada más. ¿No? Así soy natural. Ya, dale. Oye, pero ya me quiero ir. Nos vemos, eh, amigos. Dale. Me invierten aquí con las lealmarcelos. Así un chingo. Todo chido, eh. Lo veo, Diana. Publicidad gratis, a... No pague Facebook. Oigan. ¿Quieren que les quite de qué...? Güey, ya me quiero ir, pero me voy a quitar de pinches lo abajo. Güey, ¿vale? Es pa' pura... ¡Está bien! ¡Está bien! El pinche platanito me la p***. Piche c***o. De compa, es mi c***o. Pa' que se pongan sus brackets. ¿Eres guerrerona, Dios? ¡Oh, oh, oh, oh! Por ese... ¡Güey! 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 Monterrey me pela la c***a. ¿Qué pasó, Marcelo? Agua. Te vas a hacer popular por mí, güey, eh. Está bien. Me hacía falta. Está bien. Está bien. ¡Adiós! Pinche peda hermosa la p***a. Ahí se va a ir más pinche grifo ahora. Diana es una b***a. Sí le pelamos la b***a a los de Monterrey. Lo acepto. A gente así sí le pelamos la b***a. La neta que... ¡Eh, vente, compadre! Tú también te ves bien buen pedo, güey. ¿De dónde eres, carnal? ¿De dónde eres? De la mejor comida de todo México. ¿Dónde crees? A ver, a ver. ¿Michoacán? Muy cerca. Ah, ¿Zacatecas? ¿Zacatecas? Ciudad de México. ¿Qué te gusta, playa o bosque? Eh, bosque. Bosque. Pues mira, se puede ver lo que es este... El pico de Orizaba, pero no somos de Veracruz. Ok, entonces estás en... A chinga, pues sería Estado de México. ¡Mira, ya regresó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey, es pa' mi vato! ¡Ya sabes quién soy! ¡Da mames! ¡Fede Lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Hot Spanish, para que me sigas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mándale un saludo al Marcos Uribe! ¡Saludos! ¡Marcos Uribe! ¡Marcos Uribe! ¡Marcos Uribe, te mando un abrazo! ¡Aquí estoy con Diana, que te quiere mucho! Y que al rato te la m... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diana vas a mamar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo, Diana! ¡Ponle un buen mamar... ¡Hasta la garganta! ¡Que le hagan falta brackets después del mamador! Tenga, no se los vaya a gastar en cosas feas, ¿eh? Eh, pero dame una flor, mendigo, una Nada más una No, no, ¿para qué te hago el daño? Mejor véndelas, carnal, ¿cómo te llamas? Miguel ¿Eres de aquí? Sí La verdad, eres un tipazo, mi buen, ¿eh? Échale ganas, qué chido que estés chambeando tan temprano Gracias Digo, qué chido que lo hagas, no deberías, pero qué chido Bueno, cuídate, Miguel Miguel, ¿verdad? Pues su madre, se me van los nombres y me lo acababa de decir, pero Bueno, supongo que Puedo decirle al árbitro del partido Que estoy lesionado, que no puedo seguir La rodilla se me chingó Íbamos a terminar en el América Nos íbamos a meter, pero una vez más La gente de Guadalajara quiso que me Que fumara Es que yo soy un En serio, o sea, a mí si me das Yo me dejo querer, carnal No me resisto, gafé Con flor, con toques Con toques de los otros, güey Estuvo muy padre esta aventura y eso que Ni nos tuvimos que mover Pero bueno, esta zona Para allá está el América Ya escucharon el Rácata Ya escucharon El Ambia ya llegó Si quieren ponerse más bárbaros Váyanse a la zona de San Juan de Dios Y amanecen con un menudo ahí en el mercado O si no, váyanse a fresear Con esta onda elitista también Que está chingona, a mí me encanta Eso de que no te dejen pasar En República, en Andares En Punto Sao Paulo Me maravilla también esa fiesta En donde no dejan entrar En donde la gente pobre no puede entrar Eso también está padre Hay que decirlo Y nada Vengan a Guadalajara No hace falta ni que los invite yo Eso ya lo saben Usted es uno de los mejores lugares Para visitar Y con mejor vida nocturna Con el gran gafe 423 Y su servilleta Adrián Marcelo Pues invitarlos a que no se pierdan Un radar más A que se suscriban Porque me hacen más rico Y puedo estar más tiempo de vacaciones Gracias por todos tus comentarios Los vamos a leer Y nos vemos a la siguiente Por donde sea Pero con nosotros En un radar más